Pero la necesidad, el no tener dinero, me vuelve a llevar a trabajar incorrecto. Y ahora, me ponía en riesgo a mi familia por lo que yo estaba haciendo. Es bonito traer dinero, es bonito traer un carro, pero todo se acaba cuando viene mal. Imaginen lo que es, deberían de la mano de mi esposa, traer a mi hija abrazada. Hay que tenerlo que cambiar por siempre. Estar caminando con las manos detrás, la mirada al suelo, sí señor, no señor. Estar soportando todo eso, estar soportando a cada una de las personas que viven conmigo. Porque no todas tenemos el mismo carácter. ¡Gracias! Miles de jóvenes estudiantes de preparatorias y universidades en la ciudad de Chihuahua acudieron al Poliforum para presentar el programa Queremos verte libres de presiones, que promueve la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte para enseñar a los estudiantes la vida a la que lleva el crimen. En este evento tuvo como invitados especiales el Gobernador del Estado, César Gortejaques, el Alcalde Javier Garbio, el fiscal Jorge González Nicolás, así como diputados y representantes del Poder Judicial y autoridades de educación, quienes también fueron testigos del programa que pretende concientizar de los peligros que significa el acercarse a las actividades. Fíjense dónde estoy yo parado ahorita, lo que cambié, lo que tienen cada uno de ustedes, por esto, cuatro paredes y solamente yo. Aunque viva con cuatro personas más, aquí estás solo. Aquí no hay nadie que te diga, échale ganas. Aquí no hay nadie que se preocupe por ti. Aquí simplemente eres un número más. Simplemente una estadística. Al centro del escenario, el Poliforum, fue colocada una celda de dos metros cuadrados con una litera y un baño. ¿Dónde se realizó una representación de lo que es vivir encerrado en estos espacios? Como lo hacen los internos de los Centros de Reinserción Social en el Estado. En este espacio, en una escenificación teatral, se demostró las dificultades de que se enfrentan estas personas, que viven encerradas y que deben compartir el lugar para todas sus actividades, así como la hostilidad que se da entre los mismos internos por la tensión que hay por estar presos. Imaginen un día en prisión, normal para nosotros, común y corriente. Venimos acompañados de un oficial, de recibir nuestros alimentos del comandor, siempre con estricto orden y disciplina. Vean cómo es esto y pongan atención, por favor. Gracias. Una vez que hemos sido instalados en nuestra celda, comenzamos a platicar acerca de los alimentos, que extrañamos los de casa, aquella rica cena, aquella convivencia familiar. Esos recuerdos nos hacen fortalecer nuestro ambiente para seguir adelante. Vean cómo es esto, por favor. Estaba en el comedor, me acordaba de esa comida que me prepara a mi mamá. Esa milanesa, con bastante pano venido, bien empanzadita. Mi papa frita, mi rechuguita, mi tomatito, mi rebanada de aguacate. Salsa de cipote, una tortilla de harina. Pues yo qué más daría por una pizza de esas dominantes, verdad? Peperón y salami al pastor. Tú manco daría por una de ellas. Uy, nunca me hiciste algo que quedó. Es tú, déjate de llorar. Aquí no hay mamá, aquí no hay papá, aquí no hay esposa. Vean qué diferente es, qué diferente es este tipo de campeón de ángel. Pásame, déjame, déjame. ¿Qué traes? ¡Muyo, no quiero estar aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Pobre mullo! ¡Esposición! ¡Espiado por teléfono! ¡Déjate, cálmate, cálmate! ¡Еspiado por teléfono! Ya, no importa, que no la Asunterego, no! ¡No importa! ¡Espiado, sírme! ¡Espiado, sírmele! Fíjate, le voy a contar algo que espero presiva, por favor. Me llegó una carta, de mi familia, que iban a traerme y a mi hija por fin, la voy a ver después de más de tiempo. Imaginate tú, gritando, ey, ey, ey. Y los chaliela nos... ¡Nos lateamos por ti! ¡Imagínate! ¡Se han hecho un 10! ¡Ah, tranquilo! ¡No viene tu familia de potencia de esto! ¡Qué bien! Bueno. ¿Qué es buena noticia? ¿Le puede ir a otros años? ¿Vamos a comer rico y sábado? ¿No nos pides de comida? No, bueno. Ya voy a ser libres. Controlar este tipo de ánimo, de temperamentos, es muy difícil. Pero sin embargo, la vida para nosotros tiene que continuar. Y esa gran palmada que nos damos el uno al otro, es verdaderamente reconcordante. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Quintos! ¿No vas a entrar? ¿No vas a entrar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque trae manos? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿No es eso? Siempre se le antoja cuando se le diga. ¡No! ¡Sí! ¡Bájale! 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 ¡Adivenido! ¡Tres! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué hombres se les hace chusco esto! Se les hace gracioso, caso. ¡Comen lo mismo que yo! ¡Fue corten! Es una situación, jóvenes, a la que nosotros nos enfrentamos el día de hoy por haber cometido un error, una mala decisión. Una mala decisión que a ustedes les puede costar en cualquier momento venir a dar aquí a este lugar, prisión. Y ustedes, el día que estén aquí, no se reirán igual. Así que valoren, aprendan de esto, para que valoren lo que tienen, el espacio que tienen afuera, y no lo cambien por esto que no es nada. Aquí lo van a perder todo, absolutamente todo con eso. Ahora bien, ¿quieren saber cómo podrían ser tratados en el caso de que cometieran un error y vinieran a dar prisión? ¿Quieren saber cómo serían tratados? Pásale. Aquí tienen un compañero nuevo, no queremos problemas. El respeto que tienen ustedes es el mismo que tienen que tener. ¿Entendados? ¡Sí, señor! ¡Este lado! ¡Sí, señor! Bien, nuevo. ¿Qué? ¿Estás paquets? A ver, enséñame. ¡No traigo! ¿Qué hablan? ¡No vuestra cara! ¡No vuestra cara! ¿En ti cómo te dicen, por eso? ¡NASA! ¿NASA? ¿Este es otra cara? ¡Y eso es por su golpe! ¡No dile a la casa! ¡No pioney a tu papá! ¡No un jurado se trató! Pero mira, te voy a investigar, no sabes que no sea cierto y vas a ver, papá, eh. Cuídate, ahorita vez, denle las reglas de la casa, por favor. Pon atención y voltea. Volpea. Por ser una nueva, papá. Aquí, barres, trapeas, sacudes, tiendes con cunques. Y ves esa taza, tiene un quesita, porque me gusta hacer bien limpio, eh. ¿Entendido? Sí, papá. ¿Y por qué vienes con un grosor? Por silencio, por mi lado. ¡Aaah! Me gusta la cara de mujeres. Pues ahora te voy a tratar peor con un lado. ¡Fuera, hombre, mi gato! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¿Te sentís bien, marido? ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre, hombre! ¿Eh? Y de mañana, te vas a hacer sola para mí, eh. ¡Sola, te daba! ¡Sola, te metes en mi comida, eh! ¡Eh! ¿Estás en... ¿Sí? ¿Sí? ¿No vas a dormir solo, gordo? ¿Se quiere mujer o no? ¡Sí, de la noche! Oye, como que hay un buen hermano aquí, el tropeo se encudrió. ¿No? ¿Oye, chimpayante, un broso? ¡Fueros días! ¡Fueros días! ¿Para bañando? ¿Se lo vayan así? ¿Sí? ¡Los videos! ¡Oficial! 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 ¡No su especialista! Pasa, que tú para acá. Señor Rodríguez. A todos, señor. Pasa con Z. A todos, señor. Pásale aquí a la pared. Manos a la pared. Manos atrás. ¿Dónde me llevas, señor? Pásale traslado. No, señor, por favor, voy a ver a mi visita el sábado, señor. Por favor, no me lleves, señor. Me visita, señor. Por favor. Los estudiantes del COVACH, del CONALEP, del CETIS, del CEBETIS, del CECITECH, del Instituto Tecnológico de Chihuahua, así como de la Universidad Pedagógica de Chihuahua, la UTECH y la UACH, los escucharon atentamente los mensajes y comentaron que ante sí lo que significó la experiencia. La SEC dio a conocer que fueron total 6.500 los dos estudiantes que participaron en este programa libres de prisiones, así como que han sido más de 100.000 en todo el estado desde que se implementó esta estrategia de educación y concientización. Música Música Música